Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana, trataré de sobrevivir Escucharé la voz, que me dice, que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí, y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios, tu nombre gritar Solo haré para ti esta, tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que, te olvidaré Y seré, más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Querí ver, en el rostro de tu alma Un inmenso amor, pero me equivoqué Sueño cruel, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción Música 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 Creí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. Música Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Nada quedó, solo tu canción. Música Decide que, ya no hagas más sufrir así, mi corazón. Dices que soy yo, todo para ti, pero ayer te vi, abrazando a mí. Música 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 Es eso, es lo yo Muchas gracias ¿Quién me nombrará o quién la cuidará? Me pregunto ¿Dónde está? Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar Yo no sé qué voy a hacer, mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Si tú quisieras regresar ¡Suscríbete! 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 Una lágrima no basta Para que yo te perdone Te robaste Te robaste mi alma Tú te robaste Tú te llevaste todo Ahora tienes a mí Pero sin nada Te lo pido Por favor Por favor No me mires Con amor Si acabaste conmigo ya ¿Qué más quieres ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Todo Te lo di En compasión Ya no me busques Tú no me amas Y yo Cuando te miro Te todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Y quedarme Para siempre Juntito a ti Me En compasión Puedo Te lo de Te lo pido, por favor, no me mires con amor, si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di. Ten compasión, ya no me busques, no me amas yo, cuando te miro, de todo me olvido, y quiero abrazarte, quisiera abrazarte, y quedarme para siempre, compito a ti. Ten compasión, ya no me busques. De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré, tal vez, por tu forma de ser, por tus ojos de miel, o tu cara de ángel. Todavía, no sé qué pasó, solo sé, que te amo yo. Cuando por mi culpa tú, te estás sufriendo, quiero regresar atrás, me arrepiento. Y el dolor que te causó, lo siento yo. Eres un sueño, bello, eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo, si alguna vez, dejarás de pensar en mí? Mi soledad, la quiero imaginar. Vivir así, vivir así, vivir así, no, no es vivir. Sin tu amor, no sé qué haría yo. ¿Qué haría yo, si alguna vez, dejarás de pensar en mí? Vivir así, vivir así, vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo, si alguna vez, dejarás de pensar en mí? Vivir así, vivir así, vivir así, mi soledad, no quiero imaginar. Sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo. Aquí vais,ío. Mi vida, yo voy a pedir dar información en mi experiencia. U tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, ok. Sin tu amor, no te para para soñarme. E intento olvidar que fui yo quien provocó nuestra separación La verdad es que te extraño Y no quiero llorar, así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele La verdad es que te extraño Y no quiero llorar, así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Que duele Que duele Y no me pidas te Yo le digo a mi phases Que sorpresa, que sorpresa verte Hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Me han adorado, pero hoy ninguna necesita a mi lado. La mujer siempre buena, a mí me quería. Y yo como siempre, amor les fingía, ¿quién te crees que eres? A mí me pregunto, ¿quién engañas y mientes? Como ninguno, mi alma reclama, reclama con llanto. Porque si tenía amor, porque si yo era el mejor, hoy estaba solo, solo, solo. No tenía nada, nada, nada. Hasta hoy comprendo que todo se paga. Hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás? Ayer, una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar. Ahora, una pena y un amargo llanto. Que no puedo callar, te extraño y te extraño tanto abrazarte. Abrazarte fuerte como siempre lo hacía, como tú siempre me lo pedías. Quisiera sentir tu cara en mi pecho y acariciar tu pelo. Cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito. Oh, Dios, cuánto te necesito, pero tú ya no estás conmigo. ¡Gracias! Y cierro mis ojos y me doy cuenta, ya nada es igual. ¡Gracias! Ahora, tal vez tú no me amas y yo te amo cada vez más. ¡Gracias! 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 Solo a ti, mi amor. Solo a ti, mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más. ¡Gracias! 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 Hoy, por primera vez conocí lo que es amor enamorado. Tal vez de alguien que nunca me querrá Y que nunca sabrá lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo La veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Tengo miedo Tengo miedo La veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Ni me miras 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 He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre A yo y que olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque Sé que mi vida Eres tú Es mi soledad Amar 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 Cansado de buscar Amar 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 Y solo tú Fuiste capaz Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Era yo el que olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Mi vida Eres tú Tú ¿Ya conoces este ritmo? Claro Tender aires No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Te extraño Te extraño Y quisiera Y quisiera Y quisiera regresar Te extraño Te extraño Si algún día Si algún día Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisiera Si tú me quisieras He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Reconozco Te extraño Te extraño Que mi vida Que mi vida Sin aceptar Que tú Ya no eres Mía Que mi vida Sin aceptar Que tú Ya no eres Mía 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 Gracias por ver el video Será que de ti me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Yo nacido tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta Creo que si es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Como ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo Que porque estoy triste No, yo no tengo nada Y si es porque te fuiste No, yo ni me acordaba Que no sea divina Una onda pena Que no soy el mismo Que antes fuera Y yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé Y que para mí No vales nada Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que no sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Voy a gritar lo fuerte Que no sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste Es triste Me tengo que ir Sé que voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame 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 Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos Separarnos me mal Adiós amor Cuídate Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace Garras el alma Si Si Alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo voy a llorar Y es que Te amo No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame 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 Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me mal Adiós amor Cuídate Próximo Una guitarra llora, un amigo canta, una triste canción Él no sabe la pena que llevo en el alma por culpa de un mal amor Juraba, me quería y de repente un día resultó que no Nada quiso saber de aquello que una vez fuera su vida No le importó, creo que se le olvidó Que me quería Esa guitarra llora, como si comprendiera mi amargo dolor La gente me mira y una falsa sonrisa les dedico yo Y la guitarra llora, como si comprendiera mi amargo dolor En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Ella me traicionó No le guardo rencor, que Dios la perdone Aunque mi corazón siempre le llore En silencio me voy, ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No le guardo rencor, que Dios la perdone Aunque mi corazón siempre le llore Aunque mi corazón siempre le llore Ella me traicionó Que ella no toque en canciones Que ella no toque en canciones Que ella no llore en guitarras Que ella no toque en canciones Elloraican